A ver tú, miren, justamente, ¿no? Ahí está, pibe, fíjate aquí. Ahí está, ¿no? Este, de, y los pobres no tenemos tiempo para inversiones. Tengo que comer hoy, no en septiembre. Eso está muy chingón, muy, muy chingón. Este, obviamente lo que hice fue poner acá abajo mi Instagram y diciendo Orap, si quieren pasar, o sea, tengo mis fotitos y todo eso. No, no es cierto, no es chinga. A la gente que lo hace, suerte con eso. Ojalá que les caigan seguidores, ¿no? Pero, no, pues lo que puse es, este, miren, aquí están una asociación para, que apoya a niños que sufren de la terrible enfermedad del cáncer. Y ahí está, por si le quieren, por si quieren apoyar. Ahí está el link. Y mira, rápido, papu, sin pedos. Dice, bro, te tengo catalogado como tipo los migalas. Estás lejos de eso. Y cómo, y qué se supone que son los migalas, carnal. O sea, ya sé el Hobbit, así, todo eso. Pero ellos, ¿qué son según tú? Ya sabes, así como que hacen reflexiones, así bien reflexivas, así de... Así viene. Y ya, muchachos. Justamente. Este... A mí me gusta mucho esta frase. Porque plantea algo. Plantea algo muy real. Muy chido tener mentalidad de rico. Muy chido todo eso. Pero el pedo es que muchas personas... Deja tú que inviertan. Es que gastan mal porque no tienen la posibilidad ni el chance de ahorrar. Dice Jair Cobain. Hola, es que se me anda haciendo bien pendejo en el jale. Ah, perro, mira. Este... O sea... No hay mucho dinero con lo que tú puedes invertir. Y pues necesitas el barro ya. De hecho, por eso muchos se dejan chamaquear. Ándale, Mario. Está de chingón. Muchos de ellos se dejan chamaquear porque... Con estas... Gente que le dice, en un mes, carnal, tu dinero casi se duplica. Y cuando tú llegas... Es más, a mí me pasó. Cuando yo empecé a ver lo de invertir, lo de ahorrar, todo esto. Cuando a mí me dijeron, carnal, esta inversión es bastante segura. Y yo así de nice. Eso significa que de aquí a un... De aquí a un año vas a estar viendo un retorno de inversión de 7% en un buen año. Y es como de 7%. Sí, en un año podrías estar recuperando el 7% de todo lo que inviertas. Y es como de... ¿Qué? Efectivamente, banda. Esas son el tipo de inversiones que están disponibles para la banda que, pues, vaya por diversas razones. No tiene tanto tiempo para meterse a invertir. Y no es precisamente ultra rica. Entonces, es como de... A uno le venden que la inversión es dejar de trabajar. Pon tu dinero a trabajar. Y esas madres. Y no es cierto. No es cierto. De hecho, si tú quieres que a pura punta de inversión, vivir chingón y todo eso, te tienes que dedicar todo el perro día a eso. Hola, culiga. Dice... Chales, quizás eres mi salvación. Me acaban de pedir un tiempo y estaba muy sad, pero ya andamos aquí para animarnos un rato. Híjole, carnalito. Yo andaba... Mira, a tu salud. No es chela ni nada, pero, pues, mínimo a tu salud. Así que hoy trataré de ser especialmente más divertido que de costumbre. Así es, banda. Se viene... Se viene mi... Se vienen chistes. Se vienen comentarios divertidos. No es cierto, banda. No, yo no soy... No me sale lo de... O sea, a veces puedo dar risa, pero es muy involuntario. O sea, la neta. Yo no... Yo no soy así en plan de... Ja, un maestro de la comedia. Un carrusel de emociones. Nah, ni tampoco soy de humor inteligente. Si no te ríes, eres tonto. Ay, joder. Abagues. Entonces... Muchas gracias a Jinx. Gracias por esa suscripción. Si ven al Chumba Wave en... Si ven al Chumba Wave en el chat, por ahí... Me avisan, ¿verdad, banda? Probablemente yo lo vea, pero... Pero si cuando llega a venir, avisan, banda. Por favor. Porque me gustaría contarles una cosita. Quiero ir de Chiapas. Y mi gente de Chiapas me mira con malos ojos porque quiero ir de aquí. Y dice... Y si tenemos friegos de agua, pero de nada me sirve esa agua. Si ni siquiera podemos pagar el arriendo conseguir medicina. ¿De qué chingado? El pedo de Chiapas es que justamente tiene un chingo de agua, banda. Pero piensa cuánta disponibilidad de agua tienen. Hay muchos lugares que por lo pinches lejos que está todo, no hay tubería. No hay tubería, entonces la banda toma un chingo de Coca-Cola porque es la única fuente de agua que sabes que no te van a dar lombrices o no te van a dar algo culero. Mira, yo siempre lo digo. También a mí cuando me mudé de mi barrio. Ah, pinche falso. Pinches mamón. Ellas se sienten mucho, ¿no? Porque se fueron a la ciudad. Así como si yo me hubiera mudado, no sé, a Polanco, güey. A Santa Fe, yo qué sé. Yo así de... No, pues es que son cosas que pasan y tengo que jalar, le tengo que chambear. Este... Nah, ya se te olvidó el barrio, te vas a hacer bien pinche mamón, bien fresón. Nah, pinches falsos, pinches traidores, sí es como de traidores. Güey, vecinos, cuando uno de los hijos de una de las señoras vecinas se andaba robando los tanques de gas a plena luz del día. Ay, no, no vaya, no, no, o sea, no hay problema. O sea, él no le roba a los de aquí, ¿cuál? Si estaban chingando el de nuestra casa y es como... Esa gente viene y te dice, no, güey, es que no traiciones, la solidaridad de barrio. Diría mi abuelita, qué pinche barrio, ni que nada, esa pinche gente que... Sí, o sea... Nah. Nah, no, no.